mmmm bueno somos aqui ganico comentandis bueno chicos continuamos un Line Más en Tower of Hell y en el dia de hoy chicos muchas gracias a todos por el apoyo increible que estén dando al canal porque es verdad que es increible como lo estáis esperado si tengo muchísimas, muchísimas gracias y de hecho esto uy que bienito gani 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 vale 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 ¡Estamos bien! Vale, 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 subió, subió, subió ¡Oh, ole, 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 ole! ¡Madre! ¿Qué me estás contando? O sea, ¿por qué me toca mapas tan difíciles, chicos? Vale, vale Vamos a examinarlo un poquito A ver, aquí tenemos espacio, sería por dentro Ahí, perfecto, vale, vale, vale Vale Este sería por aquí, ¡no! ¡No! ¡Uf! Yo no sé ni qué he dicho ahí, chicos, o sea He saltado de dos en dos O sea, o sea ¿Qué me pasa en este mapa? Chorras, chiripas, lo que queráis ¡Uf! Me da un miedo eso Vale, es una escalera Vale, 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 vale ¡Uf! ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡No! ¡Uf! 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 Vale, vale, vale ¡No! ¡Que me he caído! ¡Lol! Pero qué locura O sea, ¿qué pretenden que hagamos ahí? O sea Vaya locura de mapa ¡Uf! O sea, hay que coger Y hay que saltar No entiendo No entiendo cómo quieren que saltemos ahí O sea, no entiendo cómo quieren que saltemos ahí Porque vaya locura ¡Vaya locura! Vale, saltamos aquí Vale, esta parte de aquí es fácil Entre comillas A ver, venimos por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Y nos saltamos ¡Y nos salto! Venga ya O sea ¡Fua! Chicos Es que no me lo creo ni yo En serio Me mintan las paramentales ¡Uf! Venga Vamos para allá Que nos vamos Subimos ¡Tiri, tiri, tiri, tiri! Saltamos Saltamos Saltito épico Saltito épico Y... Ahí estamos Vale Perfecto Vale Llegamos al rulo Infernal Vale El truco está en ir haciéndolo así de lado Vale, vale, vale Eso ya he pillado el truco Ahora esto Me lo salto de dos en dos Porque soy muy chulo ¡No! ¡Es que soy tonto! ¡Aaah! O sea De verdad Me... 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 A ver A ver Porque digamos Si fuera una cosa difícil Vale, pero Es que en cosas fáciles Que no las haga Es... Por ejemplo Ahí le he dado a saltar Pero no salta ¡Aaah! ¿Por qué no me salta? ¿Por qué? ¡Ay! Que en serio chicos Que no, que sube a mí O sea, si le he dado a saltar ¿Por qué no he saltado? ¿Cómo que se ha pillado alguna vez el muñeco? Yo que sé Algo súper raro No sé si es mi teclado O yo que sé Pero... 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 Y a ver, pillo ¡Y a la pillo! Bueno No pasa nada No pasa nada Venga, vamos Queda en 58 segundos A ver si en el siguiente mapa Tenemos más suerte Y nos toca algo más facilito Y conseguimos llegar hasta arriba Y todo Espero que sí O sea, lo más lejos que he llegado He sido el penúltimo piso O sea, ya estoy como en plan de En serio no me lo creo ¿He llegado? O sea Quiero llegar al fin algún día chicos ¿Conseguiré llegar? Pues no lo sé Ponedlo en los comentarios A ver Tenemos ahora cinco minutos Para llegar Sin tema Para quedar el tiempo de sobra O sea Más o menos En dos minutos Se puede llegar Lo que pasa es que Te ponen tanto tiempo Para que puedas tranquilo Pero Realmente en dos minutos Se puede llegar A ver Vale Venimos para acá Vamos Venga Lo más rápido posible Vamos Venga A ver Voy a intentar hacerlo Vale Voy a intentar hacerlo rápido Para que Diez segundos No Ocho Siete Se que me quiero pasar Esto chicos Que sea Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vale Que lo conseguí Vale No No se vale Venga Vale Este Es difícil Pero le pillamos El truquillo O sea No me lo creo Chicos Ahora lo he conseguido Ahora que lo había conseguido Que coraje Que coraje Vale Subiendo todo Mira todo el mundo Aquí Venga todo el mundo aquí O sea Vais a ver Vais a ver Que Vamos Masacre ahora Venga Que viene la plataforma Del destino Vamos nosotros Plataformita De mi corazón Hay por ahí Suscriptores No se exactamente Quien está comentando Pero bueno Un saludo Para él A ver Saltamos En tres Dos Uno Ya Vale Saltamos Y volvemos para atrás Saltamos Y volvemos para atrás Saltamos Madre mía Me he caído solo Saltamos En serio me he caído solo En LOL No La última Es la última No me lo creo No me lo creo O sea En la última línea He pillado Como un paro No se vale ¿Por qué? Chicos ¿Por qué? Ay Este juego me tiene más niña Este juego me tiene mucha 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 Venga Venga Subimos 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 Ah Tengo que esperar De hacer otra plataforma Ahora Vamos chiqui Que tú puedes Venga No sé Quien es Pero lo conseguirá Seguro Lo consigue Y el último salto Es que el último salto Era Era Uy Mira lo que lo he hecho Que pro Ampro Ampro Venga vamos Venga Que tú puedes Plataforma Es que madre mía Es que te lleva aquí Un minuto Para la plataforma Más Bueno menos Es que son otras Plataforma Y les ayudaría Pero O sea Pero increíble Increíble Vale No Pero Ah Que la primera no se saltan Para la primera no se saltan Sería un chico No me estoy creyendo Que estoy creyendo En algo tan básico Y tan sencillo Quiere mirar Quiere mirar Lo que no esperaba O sea Estoy creyendo En algo tan fácil Que es que no me creo Que estoy cayendo O sea O yo soy modo mío Que puede ser Porque me levantaba Hace cosas Y no veía ahora O no se que va a hacer chico Pero increíble Increíble Madre mía Venga Subimos 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 Venga perfecto Viene la plataforma Por mi Mi plataforma ¿Veis? Estas dos Las saltan Y esta es la que saltamos Volvemos para atrás Volvemos para atrás Volvemos para atrás Y esta Volvemos para atrás Ahí estamos Vale Perfecto ¿Veis? Si es que cuando me pongo Cuando me pongo Increíble Venga Venga Perfecto Dime que cabrón por aquí Perfecto chicos Zona morada Zona morada Lol Vale En tres Dos Uno Ahora Vale Perfecto Primera superada Tres Dos Uno Segunda superada Uff Uff Tengo la cámara muy lejos Tres Dos Uno Y Uff Vale Vale chicos Uy Vale Perfecto 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 Uff Estos saltos me dan mucho miedo Chicos Estos saltos me dan ¡Aaah! ¡Ni te he dicho! ¡Aaah! ¡Pero por qué! Uff No pasa nada No pasa nada No me he cabreado Chicos No me he cabreado En serio Buah Es que este juego Es que es súper a mí Es que este juego Es que es súper a mí Este juego me saca Lo peor que tengo La ira más ira que tengo dentro Me la saca En serio Es que Fuah Venga vale vamos Plataforma Que nos da tiempo pasándola todavía chicos En dos minutos da tiempo pasarlo Ahora sin que no es problema Venga vamos Plataforma mía Vamos Venga llega Llega plataforma Madre mía la plataforma Que lenta Que lenta Vale Saltamos Vale Las de las dos primeras Las dejamos Nos ponemos así En cámaras raras Volvemos para atrás Volvemos para adelante Volvemos No Ay Ay señor Ay señorcito Mirad que hay dos chicas Hay una chica que está a punto de llegar A ver si llega Llegará Que caray chicos Si no Si no Si no Yo espero que si Espero que aquí por lo que se pase el mapa O sea Espero que Ha llegado Ha llegado No ha llegado al final Pero ha llegado A la zona ya Vale Los dos primeros los dejamos Saltamos No me lo creo chicos No me lo creo Pues nada chicos Los dejamos por aquí Espero que os haya gustado Si os haya gustado Muchisimo 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 Like No se olviden Suscribirse Nos vemos En el siguiente Vídeo Hasta pronto No se olviden de ver No se olviden de ver